Bien, don Hernán, con respecto a los allanamientos que realiza el OIJ de San Carlos, ¿si nos puede indicar a qué obedecen? Bueno, este es un caso bastante importante, se trata de nueve personas que se están buscando detener en estos allanamientos, todos por un tema de narcotráfico, inclusive relacionados con un homicidio que ocurrió el pasado 25 de marzo. El OIJ sigue respondiendo ante el tema de la criminalidad, haciendo detenciones importantes en casos de narcotráfico y también en casos de homicidios. Se trata en apariencia de una narcofamilia compuesta por una madre y sus dos hijos, uno de los hijos ya fue detenido de apellido Salas. De los nueve participantes de la organización criminal se han detenido al momento siete, queda pendiente la madre y otro hijo, que ya fueron ubicados en otra casa de habitación, ya la casa está custodiada y se está haciendo la solicitud de ampliación de orden de ayudamiento ante el juez para poder ya detener a las nueve personas que están involucradas con este hecho. Esta banda, de lo que tenemos en la investigación, pues era proveída por drogas en apariencia por un grupo criminal de la zona de Guapilos, un grupo que últimamente ha tenido una expansión bastante importante y que con este golpe también, hoy vota sistemáticamente ha venido generando actuaciones importantes en contra de esta organización. Dentro de los puntos que tenían para vender drogas, podemos mencionar Santa Rosa de Pocosol, también podemos mencionar lo que es la parte de hospital, así como la parte de tanque, así también dentro de una ciudad que está.